Tocom Desde acá No les podría decir Con certeza Si fue penal o no Obviamente El árbitro Que está mucho más cerca Señaló el punto Del penal Vi la falta Sí Vi que se lo llevó puesto Guzmán Pereira Guillermo Frata O esa es la sensación Que me da A mí desde lejos Lo que no vi Exactamente Donde fue Muy seguro La pitó De una check Penal Para Rentistas Marcelo A mí me quedó alguna duda Dice Sobre la jugada Sí Sí Si es falta o no Después nos vamos a apoyar En Mati Yo no sé Si nos sombro con hombro Hay que verlo Tenemos del otro lado Nosotros Lo cierto que ya está cobrado Que Rentistas Tiene la chance De ponerse un acero arriba En un partido Que era hasta el momento Parejo Está buscando apartamento Anda Te hace fácil la garantía Pedila sin horarios De oficinas Anda.com.uy No dejemos de alentar Ni un segundo No sigamos tibios Canarias El mate De mi país Vallejo para echar luz A ver Falta con la cadera No lo deja pasar El futbolista de Rentistas Va hacia la pelota Lo caderea Macaluso Está perfecto El penal cobrado Esa falta En la mitad De la cancha Es cobrada En el área Es penal Bien Vallejo Bien Con autoridad ¿Fue Macaluso O Guzmán Pereira? No Guzmán 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 Único desinfectante Con certificado Con certificado de origen Contra el COVID-19 Viroloxi Veinte minutos Veinte minutos y medio Bueno va a tomar carrera Y la acomoda El hombre Gol que tiene Este equipo de Rentistas Ahora que penal que hizo ¿Eh? Uf Que penal Rata estaba yendo Abriéndose De espalda El arco Casi afuera No tenía chance Ninguna Va a ir Vega Va a pegarle Vega Está pelota ¿No? Gonzalo Vega Quien va a ir El número 7 Toma carrera Ya acomodó Va a venir el futbolista De Rentistas Clavado en la mitad Del arco El arquero De Arroa Barrena Carrerita Viene frente A la pelota Tinoco ¡Gol! 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 Gol de Rentistas El hombre Gol El mágico Gonzalo Vega El arquero Para un lado La pelota Para el otro Y el gol Sin discusión Aquí el penal Gol de Rentistas Que a los 21 minutos Del primer tiempo Dice que la visita Está venciendo Al bohemio El dueño de casa 1 a 0 Leucovi El partido era parejo Los dos habían tenido Alguna situación importante Clara Puso la pelota abajo Contra el palo Una buena definición De Vega Este muy buen jugador Que tiene el bicho colorado Si no me equivoco Vinía a hacer goles En penales En los últimos partidos Y había convertido Con Liverpool En el último partido Con Cerro Largo también Hoy volvió a hacerlo Y por eso Retistas Está 1 a 0 arriba Habitaba Hacemos la vida Más fácil La tiene Coagliata Se la lleva Coagliata Frontal Alarco Lo tiene izquierda Rivero Toca con él Espera Vendez Por el otro lado Se metió en el área Rivero Tiró ¡Gol! ¡Gol! De Goanders Hernán Rivero ¡Qué lindo gol! La verdad que No era tan sencilla Se fue metiendo Al área Vamos a contarlo todo Coagliata arrancó En carrera frontal Al arco Tenía en ese momento Dos opciones Por derecha Mendes Y por izquierda Rivero Los dos se iban abriendo Se lo dio a Rivero Este ya dentro del área Encontró dos oponentes Entre ellos Malrechaufe Que le vinieron al humo A marcarlo Entonces yo digo Ahí está obstaculizado Tendrá que levantar Y abrir para Para el número nueve Mendes Y además tenía el mono Y sin embargo Le pegó al arco A media altura Al palo derecho Y convirtió el empate Rivero Con un buen gol Bien lo decía Marcelo Está siempre al piste Conquistó su gol Uno a uno El partido ahora Lo primero Apareció Coagliata Algo que no había sucedido Hasta ahora en el partido Viene además En la posición Donde quiere Carreño De enganche Detrás de las dos puntas Con opciones de pase Como decía Guillermo Prefirió soltarla A la izquierda Y Rivero Que quedó mano a mano Dentro del área Eligió para su perfil Pierna derecha Un toque hacia adentro Y abajo contra el palo Fuerte Sobre todo ahí Estuvo la clave La potencia de remate Imposible Pero Irrazábal Lo empata Wander Después de un largo rato Que no le costaba Al equipo bohemio Que le costaba Generar situaciones de peligro Habitaba Hacemos la vida más fácil No, no se puede dar Ahí viene el Por ahora Acá viene Wander Segundo palo ¡Gol! Gol de Wander El centro Desde la derecha De Pablo Lima Que no tenía En principio Tantas pretensiones Pero fue tan bien hecho Al segundo palo Y apareció Rolón El Boteja Que debuta hoy En Wander Fue al suelo Para empujarla Y en una aparición Fantasmagórica Puso el segundo En el minuto y medio Del segundo tiempo Pasa al frente Lo da vuelta El bohemio Wander Dos Rentistas Uno Que debut Boteja Rolón Y que arranque De segundo tiempo Además El centro fue de Lima Pero cabellaron la pelota Cerca del primer palo Eso cambió La trayectoria Del centro Que cayó sobre el segundo palo Y Rolón apareció solo Se estiró como pudo Llegó con la pierna izquierda Y lo pudo superar Al Moni Razabal El arranque ideal Para Wander En el segundo tiempo Lo está ganando El equipo de Carreño Ahora dos a uno Habitaba Hacemos la vida más fácil Bueno la verdad Sí, ahí está Ahí está Ya aprenderé No se preocupen muchachos Yo tengo la pinta Que va a pasar un año Y vamos a seguir con lo mismo Pero bueno Bien se proceden las variantes Como bien había dicho Rodrigo Se fueron Mauro Méndez Y Kevin Rolón Autor del segundo Del Bohemio El Botija Que hoy debutaba El deseo Para este muchacho joven Como hacemos con todos Los debutantes De una promisoria Y linda trayectoria Ese es el deseo De todo el equipo De Oriental Un debut soñado Mirá si termina ganando Wander Con ese gol Acá viene Pais Toca la pelota Atención para Gambetita Se cayó el futbolista A Bohemio Cuando iba entrando Al área El 24 Diego Hernández Allá viene Para Gambetta Gambetta Gol Que golazo Gol De Wander Gambetita Diego Riolfo Hay mucho del mono También En este gol Lo cierto es Que le salió Una volea Bellísima Extraordinaria Al medio Del arco Ahí está El asunto Que llevó En el mono Irrazable Estaba en el medio Del arco La quiso Atenazar Y la pelota Pasó por entre Sus brazos Y golpeó Las piolas Y a los 36 minutos Del segundo Tiempo Pone Gambetita Riolfo El tercero Y tiene una pinta De liquidación Deberá cambiar Muchos rentistas Para cambiar El trámite 3 a 1 El Bohemio Gambetita Riolfo Una gran jugada Es una Muy buena pared Entre él Y creo que es Barbosa El que se la devuelve De primera Para evitar La posición Adelantada Los dos Vieron perfectamente Cuál era el movimiento Que tenían que hacer Sobre todo Riolfo Que después Quedó solo Porque la última línea De rentistas Adelantó Y quedó Un espacio enorme Después puede haber Cierta responsabilidad Del arquero El gran mérito Estuvo La jugada La combinación La pared Entre el futbolista Y Barbosa Definición de Riolfo Y sí Da la sensación Que se terminó el partido Habitab Hacemos La vida más fácil Gol y la doce Para crecer Se quedan Abuela Costa Sultó para Avero Avero al medio Gol Salomón Rodríguez Gol Gol De rentistas Avero vino Por la izquierda Mandó al medio Y a la carrera Yo no sé Si le llegó a pegar O realmente Se la llevó puesta Pero la pelota Entró Entró Y pegó En el fondo La piola Y valió El gol de rentistas Y le pone Dramatismo deportivo Al final Que va a estar cerrado Tras antes Dice el renta Tres a dos Ahora Y faltan cinco Y descuentos Salomón Rodríguez El autor Que partido Que se pone Sobre el final En estos últimos minutos La jugada fue por la izquierda Anahuela Costa Levanta la mano Y pide a gritos minutos En este equipo de rentistas El número diez Entra y le cambia Por lo menos Un poco la cara Se juntó muy bien Con Avero El centro peligrosísimo Adentro Y como decía Guillermo Arremetió Se metió Como loco En el primer palo Ahí Rodríguez Para llevarse la pelota Prácticamente por delante Tres a dos Y bueno Tenemos por lo menos Siete, ocho, nueve minutos Más por delante Habitab Hacemos La vida más fácil Con y la doce Para crecer